El Papa Francisco recordó este 21 de marzo, previamente a la oración del Angelus en la Biblioteca Vaticana, que la cruz se ha convertido en el emblema por excelencia de los cristianos, por eso insistió en la importancia de que el signo sea coherente con el Evangelio, porque la cruz no puede más que expresar amor, servicio, entrega sin reservas, solo así es verdaderamente el árbol de la vida, de la vida sobreabundante. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Papa renovó su compromiso contra las mafias que dijo, intercambian la fe por la idolatría. También recordó que mañana se celebra la Jornada Mundial del Agua. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este quinto domingo de cuaresma, la liturgia proclama el Evangelio en el que San Juan refiere un episodio sucedido en los últimos días de la vida de Cristo, poco antes de la pasión. Mientras Jesús estaba en Jerusalén para la fiesta de Pascua, algunos griegos, llenos de curiosidad por lo que él estaba haciendo, expresan el deseo de verlo. Acercándose al apóstol Felipe, le dicen, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Recordemos este deseo. Queremos ver a Jesús. Felipe lo habla con Andrés y luego juntos lo dicen al maestro. En la petición de aquellos griegos, podemos ver la petición que muchos hombres y mujeres, en todo lugar y todo tiempo, dirigen a la iglesia y también a cada uno de nosotros. Queremos ver a Jesús. ¿Y cómo responde Jesús a esta petición? De un modo que hace pensar. Dice así. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Estas palabras parecen no responder a la petición que habían hecho aquellos griegos. En realidad, van más allá. Jesús de hecho revela que Él, para todo hombre que quiere buscarlo, es la semilla oculta dispuesta a morir para dar mucho fruto. Como diciendo, si quieren conocerme, si quieren comprenderme, miren el grano de trigo que muere en la tierra. Es decir, miren la cruz. Se puede pensar en el signo de la cruz, que se ha convertido en los siglos, en el emblema por excelencia de los cristianos. Quien también hoy quiere ver a Jesús, tal vez proveniente de países y culturas, donde el cristianismo es poco conocido. ¿Qué ve en primer lugar? ¿Cuál es el signo más común que encuentra? El crucifijo, la cruz. En las iglesias, en las casas de los cristianos, incluso llevado sobre el propio cuerpo, lo importante es que el signo sea coherente con el Evangelio. La cruz no puede más que expresar amor, servicio, don de sí mismo sin reservas. Solo así, es verdaderamente el árbol de la vida, de la vida sobreabundante. También hoy muchas personas, a menudo sin decirlo, implícitamente, quisieran ver a Jesús, encontrarlo, conocerlo. De aquí se comprende la gran responsabilidad de nosotros, cristianos, y de nuestras comunidades. También nosotros debemos responder con el testimonio de una vida que se entrega en el servicio, de una vida que tome sobre sí el estilo de Dios, cercanía, compasión, ternura, y se entrega en el servicio. Se trata de sembrar semillas de amor, no con palabras que se van volando, sino con ejemplos concretos, sencillos, valientes, no con condenas teóricas, sino con gestos de amor. Entonces el Señor, con su gracia, nos hace dar fruto, incluso cuando el terreno es árido, debido a incomprensiones, dificultades, o persecuciones, o pretensiones, de legalismos, o moralismos clericales. Esto es terreno árido. Precisamente entonces, en la prueba y en la soledad, mientras la semilla muere, es el momento en que la vida germina, para producir frutos maduros a su tiempo. Es en esta trama de muerte y de vida, que podemos experimentar la alegría, y la verdadera fecundidad del amor, que siempre, repito, se da en el estilo de Dios, cercanía, compasión, ternura. Que la Virgen María nos ayude a seguir a Jesús, a caminar fuertes y felices, por el camino del servicio, para que el amor de Cristo, resplandezca en todas nuestras actitudes, y se convierta cada vez más, en el estilo de nuestra vida cotidiana. Queridos hermanos y hermanas, Hoy en Italia, se celebra la jornada de la memoria, y el compromiso, en recuerdo, de las víctimas inocentes de las mafias. Las mafias, están presentes, en varias partes del mundo, y, aprovechando la pandemia, se están, enriqueciendo con la corrupción. San Juan Pablo II, denunció su cultura de la muerte, y Benedicto XVI, las condenó, como caminos de muerte. Estas estructuras de pecado, estructuras mafiosas, contrarias al Evangelio de Cristo, intercambian la fe, por la idolatría. Hoy, hacemos memoria, de todas las víctimas, y renovamos, nuestro compromiso, contra las mafias. Mañana, recorre, la jornada mundial del agua, que nos invita, a reflexionar, sobre el valor, de este, maravilloso, e insustituible don de Dios. Para nosotros, los creyentes, la hermana agua, no es una mercancía, es un símbolo universal, y es fuente de vida y salud. Demasiados hermanos, muchos, muchos hermanos y hermanas, tienen acceso a poca agua, y quizás contaminada. Es necesario asegurar a todos, agua potable, y servicios higiénicos. Agradezco, y animo, a cuantos, con diferentes profesiones, y responsabilidades, trabajan, por este objetivo, tan importante. Y pienso, por ejemplo, en la Universidad del Agua, en mi patria, en aquellos que trabajan, para sacarla adelante, y para hacer entender, la importancia del agua. Muchas gracias a ustedes, argentinos, que trabajan, en esta Universidad del Agua. Gracias. 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 Gracias.